Yo me pregunto, Alejandra, nuestro amigo Omar Mariluz, ¿por qué se tiraría así, rodando? ¿Por qué? Por un queso, por una cerveza, una cerveza en verano, sí, ¿no, mi querido Omar? Quizá, quizá, por una cerveza. Enladita, bien velada en verano. En febrero. Después de jugarse un partido de fútbol, ahí sí, ¿no? De todas maneras. Buenos días, Carlos, Alejandra, ¿cómo estamos? El tema de hoy es nuevamente el sismo. El sismo que ocurrió el último domingo por la madrugada nos hace poner varios temas sobre la mesa, pensar y repensar en el nivel de vulnerabilidad que tenemos y que cada familia debe empezar a reevaluar. Nuestras casas son los lugares más seguros ante un eventual sismo, por ejemplo, que tenga el epicentro en Lima, de 8.5 grados, de 9 grados. Realmente estamos seguros que nos falta. Realmente el distrito en el que vivimos es el más adecuado. ¿Qué va a pasar con ese distrito ante un eventual sismo? Y no solamente la familia, sino las propias autoridades, los alcaldes de esos distritos. ¿Por qué? Porque el Instituto Geofísico del Perú ha sacado un mapa muy interesante sobre el nivel de vulnerabilidad de los distritos en la capital. Y ojo, por distintas características. Hay varias formas de evaluar esto. Una, por ejemplo, es el tipo de suelo. Si el suelo es blando o el suelo es duro. El suelo no es el mismo en toda Lima Metropolitana ni en todo el Perú. Y según el tipo de suelo, el IGP señala que los distritos más vulnerables, los distritos más vulnerables en la capital son Villa El Salvador y Ventanilla, porque el tipo de suelo acá es el más blando en toda Lima Metropolitana y el Callao. Por lo que en un eventual sismo de 8, 8.5, 9 grados de magnitud, muy probablemente los vecinos de esos distritos sientan con mucho más impacto este eventual sismo. Pero también se puede evaluar por el tipo de construcción. Hay que recordar que más del 70% de las viviendas en Lima son informales. Es decir, no cumplen con los estándares de seguridad adecuados. Prima mucho la autoconstrucción todavía en el Perú. Eso hace que las viviendas también sean vulnerables. La antigüedad de muchas de ellas también hace que esas familias que viven en esas viviendas sean altamente vulnerables. Por el tipo de construcción. ¿Cuáles son los distritos, por ejemplo, en Lima con mayor vulnerabilidad? En principio, las viviendas del Cercado de Lima y el Callao. Esto por el tema de la antigüedad. Son viviendas sumamente antiguas que podrían tener efectos muy nocivos ante un sismo de magnitudes. Pero por el tema de bajas condiciones de seguridad al momento de construirlas, por la autoconstrucción a la que me refería, vemos que el nivel de vulnerabilidad aumenta en distritos como San Juan del Origancho. Ojo con eso. El distrito más poblado del Perú, San Juan del Origancho, Comas, Independencia, San Martín de Porres y el Callao. Son los distritos más vulnerables por el tipo de construcción. Pero otro factor a evaluar al momento de analizar la vulnerabilidad de los vecinos de los distritos es también la ubicación, la ubicación de la vivienda. Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, tu vivienda en una zona que está alejada de los ríos y los mares. Obviamente, los vecinos que tienen una vivienda, un departamento más cerca al mar, están más expuestos a un eventual tsunami. Me refiero ahí a los distritos de Ventanilla. El Callao, La Punta, Chorrillos y Lurín. Incluso IGP hace un análisis y estima que ante un sismo de 8.5 grados de magnitud, de 9 grados de magnitud, el mar se podría salir entre 1 a 2 kilómetros con las afectaciones que esto tendría. Porque es importante, porque es importante hablar de esto y hacer el análisis de riesgos, sobre todo para estar prevenidos y para tomar acciones de inmediato a razón de este análisis. Y si vemos que estos son distritos vulnerables por diferentes características, entonces le toca no solo a las familias, porque las familias, claro, pueden contratar un seguro que no está muy extendido. Tenemos el chip o la cultura de los seguros para vivienda, lamentablemente, en el Perú. Pero este mapa de riesgos sirve para las autoridades, tanto distritales, regionales, la propia autoridad nacional, para tomar acciones de inmediato. Y para eso, justo hablábamos el otro día sobre el presupuesto con el que cuenta el país para prevención de desastres naturales. Tenemos un presupuesto importante de más de 1.340 millones de soles. Sin embargo, lo que vemos, según reporta hoy el diario Gestión, es que se ha ejecutado apenas el 12% de esos recursos. Señores, estamos hablando de mitad de año ya, y solo hemos ejecutado en términos globales 12%. Eso refleja que tenemos problemas nuevamente en ejecución de recursos. Tenemos plata, tenemos el presupuesto ahí para invertir justamente en prevención. Pero, ¿qué pasa? No lo estamos ejecutando. Y eso tiene que ver mucho más con otros problemas estructurales. Así que, importante este mapa de riesgos que presenta el IGP para justamente tomar decisiones a partir de este nivel de riesgos. Este fue el Bloque de Economía y Mercados.